El siguiente programa El siguiente programa es clasificación B. Se recomienda discreción. Los conceptos emitidos en este programa son de la exclusiva responsabilidad de su productor. Este canal y empresa no se responsabiliza de ellos. El siguiente programa es clasificación B. Se recomienda discreción. Internet, Teledigital, Canal 56, Win Telecom, Canal 462, así es, otros cables, Telecable Dominicano, aquí en la gran provincia de Santo Domingo, Éxito Visión Cable, repitiendo en el mismo corazón del pueblo, por el Canal 56, buenas noches Santo Domingo Este, buenas noches Santo Domingo Norte, Sur, Este, Oeste, Boca Chica, Higüey también, saludo a las gentes de Higüey, los higüeyanos, así es que me gustaría ver, escuchar algún reportaje, algún reporte de alguien que nos llame desde Higüey para saber que están en sintonía con nosotros, no sé si allá ellos ven el número en pantalla, 5809-568-5656, 809-568-5656, que pueden llamarnos directamente, o a nuestro móvil también, 809-932-1660, y lo vamos a sacar al aire, sea por la vía telefónica o vía celular, así es que ya lo saben. Hoy es viernes, es el último día laborable de la semana, viernes 21 de julio, año 2023, es el día número 202, y le están quedando a este año solamente 163 diitas para finalizar. Hoy es día mundial del PER. ¡Ay, cuánta gente dominicana que hay que felicitarlo hoy! Cada vez que uno se encuentra en las calles con ciertos personajes, cuando uno va manejando, señores, ¡y esa bulla aquí! Cuando uno va manejando que se encuentra con ciertos personajes que se paran en el frente y alman un tapón y uno teniendo que pararse ahí, hay que felicitar a esa gente, y hay que felicitar a esos choferes que se paran en tu frente a cambiar cuarto. Hay que felicitarlo en el día de hoy, y hay que felicitar a muchos otros más que andan cometiendo tantos desliz y tantas desgracias en estas calles de Dios. Un día como hoy, pero en el año 1773, es ordenada la eliminación de la Compañía de Jesús. Esto fue auspiciado por el Papa Clemente XIV. En el año 1773 se reconstruye la ciudad de Guatemala, que había sido destruido por un terrible terremoto. También en el año 1917, Alemania lanza su primera bomba de gases asfixiantes. ¡Oh Dios! ¡Alemania! Los alemanes eran poderosos en ese entonces. Así es. Bueno, ¿usted quiere saber cuál era la canción más popular un día como hoy, pero en el año 1984, se trata de la canción del grupo Chicago, el grupo Chicago, I Wanna Once to Be Without You, una canción extraordinaria. Señores, vamos a nuestra primera pausa comercial. Nos pueden ver a través de las redes sociales, nos pueden ver por Facebook Live. Ahí estamos ya transmitiendo en vivo para el mundo, todos los que están en Instagram, etcétera, etcétera. Todas las redes sociales. YouTube, bueno, YouTube, subimos los programas después de grabado. Así es que hoy mismo viernes no es posible, pero ya el lunes está porque ya a esta hora no hay labores en la oficina. Así es que el lunes está, si Dios lo permite, y si el equipo lo permite, un equipo tremendo que hay aquí, lo veremos entonces lunes temprano en YouTube. Así es que vamos, señor director, a nuestra primera pausa comercial. No se muevan de ahí porque nosotros tenemos un gran invitado en las noches de hoy. Es el ingeniero Iván Marte del Partido Reformista Social Cristiano, que viene a hablarnos acerca de su candidatura oficial en búsqueda de la alcaldía del Distrito Municipal La Victoria. Así es que quédense con nosotros. No se muevan de ahí. Ustedes están viendo el que más se ve. Temas entre dos. Caminar bien y con estilo tiene un nombre de Anderson Calzados, la comodidad y el confort que le dará estilo a tu caminar. Exhibe tu calzado personalizado, hecho a mano artesanalmente, con piel premium 100% genuina, exclusiva para ti. De Anderson Calzados, el estilo en piel de las estrellas de hoy. Síguenos en Instagram, arroba p.andersoncalzados1 o en el WhatsApp 8997-2107-67. De Anderson Calzados. Cien años de compromiso no es una cifra simple. Son más de 1,200 meses de labor continua. 36,000 días de faena de sol a sol. 288,000 horas de trabajo constante. Hoy, un siglo después, seguimos trabajando y progresando junto a miles de dominicanos y con nuestro ejemplo confirmando que el progreso sólo vale la pena cuando se convierte en bienestar para todos los que lo construyen. Central Romana Corporation Limited. Cien años de trabajo y progreso. Como el primer día. Cien años de trabajo y progreso. Cien años de trabajo y progreso. Señores, a los amigos televidentes les voy a recomendar que cuando vayan a tomar agua, que lo hagan de agua astral. Agua astral. Esa botellita lo que tiene es salud y vitamina. Y a los políticos que andan con sus gentes, sus seguidores, pues que lo hagan acompañar de una botellita de agua astral para que usted vea que trabajan como el que más. Extraordinariamente. Sin sed, sin problema de ninguna índole. Porque agua astral es tan pura como el universo. Señores, la República Dominicana no sale de una. Siempre cuando no lo están buscando, cuando no están presos, lo andan buscando. Aquí la sociedad vive momentos difíciles. Momentos difíciles. Porque, miren, ustedes van a un parque, ustedes van a cualquier lugar y van a ver el hambre pintada en el rostro de las gentes. Las vicisitudes, los graves problemas nacionales y los problemas que no han sido resueltos por la inmensa mayoría o por ninguno de los que nos han mal gobernado, que no han gobernado en la República Dominicana. Porque son muchas las promesas, son muchas las promesas que se hacen aquí en este país. Eso es propio en los políticos. El político lo único que quiere es llegar. Y yo quisiera que algún día nosotros podamos despertar para hacerles saber a los que hacen vida política de que deben ser responsables, que deben cumplir con las promesas en campaña, porque no es justo que hoy nos engañen y mañana también vuelvan a engañarnos. Usted ven que los gobiernos, no solamente cuando están en reelección, sino cuando quieren favorecer a alguien de su partido que sea candidato, dejan todas las cosas que la población necesita para última, para los postreros días, para los últimos meses, no los últimos años. Porque, por ejemplo, ya nosotros estamos en el tercer año de este gobierno y son muchas las promesas incumplidas, son muchas las cosas que el presidente prometió que iba a ser de la República Dominicana. Bueno, un paraíso. Y de la misma manera que lo prometió, lo han prometido los demás y los problemas están ahí. Hoy hay más apagones que nunca, aunque los comecheques digan lo contrario, aunque los que están en el gobierno digan lo contrario, pero hoy hay más apagones que nunca. Desgraciadamente, es así. Y aunque muchas gentes quizás se lo encuentren un poquito mal, no agradable a su oído, porque es natural, los partidos cuando están en el poder son soldo y mudo. Soldo y mudo. Y solamente quieren escuchar una sola cosa, que nosotros los comunicadores hablemos bien del gobierno y que nos comamos al pasado. Y no se recuerdan de nada de lo que nosotros decíamos del pasado gobierno. Si lo de ello es que se hable a favor o que se calle. Esa es la mística, que uno se calle y que viendo las realidades que están pasando, las vicisitudes que están pasando en la República Dominicana, uno calle. y no se puede callar cuando yo en mi casa a las 12 de la noche se me va la luz y tengo que poner un abanico. Máxime en esta época de calor. Que cualquiera, mira, algunas veces yo me tranco en mi cuarto y no puedo salir ni siquiera a la sala por el calor extraordinario. Y tengo, y en un lugar donde supuestamente dice que hay 24-7, que hay luz, es permanente, se va la luz cuatro y hasta cinco horas en estos días. Pero los recibos siguen llegando igual. Los recibos siguen llegando igual con esas tres o cuatro horas menos que te dieron. Y en condiciones precarias. Se daña y cuando tú vienes a ver, al otro día llegan. Entonces, ¿qué jodidas compañías son esas? ¿Qué jodidas compañías son esas que te cobran a ti por encima porque aquí es que se vende la energía eléctrica más cara? Igual que el combustible. ¿Y qué fue lo que este gobierno nos dijo a los dominicanos acerca de los combustibles? De que aquí era que más caro se vendía. Y ha seguido igual. Se hablaba también de los altos sueldos. Se hablaba de que aquí los funcionarios del pasado gobierno ganaban un dineraje extraordinario que no era posible que un funcionario gane un millón, un millón quinientos mil y otros hasta dos millones. Y hay un personaje de eso de los que ellos tanto criticaron que ahora continúan el gobierno. Entonces yo me pregunto ¿qué pasó con ese personaje del Banco Central que tanto fue vilipendiado por los que hoy gobiernan y que todavía está ahí? Ahora yo le pregunto ¿le bajaron el sueldo o qué pasó? Diga alguien me está mirando ¿le bajaron el sueldo lo quitaron o qué pasó con él? Porque se fue muy criticado desde el Banco Central al BISU y continúa en la misma posición en este gobierno ganando lo mismo con los mismos privilegios y todo. Entonces ustedes ven la doble moral de quienes de los partidos y los candidatos cuando están en la oposición ven la doble moral porque por lo menos si tuvieran un poquito de juicio si tuvieran un poquito de juicio aunque sea para hacerle saber a la población de que había que hacer algo diferente debieron cambiar a ese señor por lo menos a ese que fue el más atacado esa fue la espina dorsal de todos los funcionarios para demostrar que real y efectivamente en el gobierno pasado habían sueldos de lujo y habían botellas y habían de todo a mí me dicen que hay escuelas aquí que eso es lo último con gente que nunca han ido a esas escuelas y que están cobrando más que profesores todo eso y recuerden además que el ministro de educación de hoy dijo que encontró una nominilla entonces la corrupción sigue tan campante como en el pasado no hay ninguna diferencia por eso es que nosotros tenemos que decir las cosas como son no importa el partido que esté gobernando porque para mí no importa quién gobierne yo nunca he vivido de partido que sea el PRD el PLD la fuerza del pueblo partidos reformistas PRD cualquiera que gobierne yo siempre voy a seguir siendo Francisco Nolasco viviendo de lo que yo sé más nada señores vamos a otra pausa vamos a otra pausa nos vemos en breve quédense ahí con nosotros ustedes están viendo temas entre dos caminar bien y con estilo tiene un nombre de Anderson Calzados la comodidad y el confort que le dará estilo a tu caminar exhibe tu calzado personalizado hecho mal artesanalmente con piel premium 100% genuina exclusiva para ti de Anderson Calzados el estilo piel de las estrellas de hoy síguenos en Instagram arroba p.andersoncalzados1 o en el WhatsApp 8997-2107-2107-67 de Anderson Calzados 100 años de compromiso no es una cifra simple son más de 1200 meses de labor continua 36 mil días de faena de sol a sol 288 mil horas de trabajo constante hoy un siglo después seguimos trabajando y progresando junto a miles de dominicanos y con nuestro ejemplo confirmando que el progreso solo vale la pena cuando se convierte en bienestar para todos los que lo construyen Central Romana Corporation Limited 100 años de trabajo y progreso como el primer día Caminar bien y con estilo tiene un nombre de Anderson Calzados la comodidad y el confort que le dará estilo a tu caminar exhibe tu calzado personalizado hecho mal artesanalmente con piel premium 100% genuina exclusiva para ti de Anderson Calzados el estilo en piel de las estrellas de hoy síguenos en Instagram arroba p.andersoncalzados1 o en el WhatsApp 8997-2107-67 de Anderson Calzados 100 años de compromiso no es una cifra no es una cifra simple son más de 1200 meses de labor continua 36 mil días de faena de sol a sol 288 mil horas de trabajo constante hoy un siglo después seguimos trabajando y progresando junto a miles de dominicanos y con nuestro ejemplo confirmando que el progreso solo vale la pena cuando se convierte en bienestar para todos los que lo construyen Central Romana Corporation Limited 100 años de trabajo y progreso como el primer día Caminar Caminar viene con estilo tiene un nombre de Anderson Calzados la comodidad y el confort que le dará estilo a tu caminar exhibe tu calzado personalizado hecho a mano artesanalmente con piel premium 100% genuina exclusiva para ti de Anderson Calzados el estilo en piel de las estrellas de hoy síguenos en Instagram arroba p.andersoncalzados1 o en el WhatsApp 829-721-0767 de Anderson Calzados señores llorar con los que lloran y reír con los que ríen hoy vine medio colorado porque porque voy a recibir a alguien que viene directamente del gallo colorado Iván Marte ¿cómo te va mi hermano? un placer para mí el privilegio muchas gracias muchas gracias verte sentado ahí el el más cotizado de los últimos días Iván Marte el hombre objeto de mención no solamente en en lo que es la parte central del municipio Santo Domingo Norte sino más allá en el distrito municipal de la Victoria ha causado un revuelo extraordinario porque a este señor lo han mencionado como el escogido o futuro escogido para representar una supuesta alianza entre el partido reformista social cristiano y el PRM y eso tiene vuelto loco a todos los precandidatos que están corriendo por el PRM a tal motivo que se han reunido con titir y mundati de las altas instancias del partido revolucionario moderno yo lo que no sé para dónde lo han mandado bueno Iván mire para mí es un placer igual igual y buenas noches para su jefe de campaña y esa hermosísima dama que también anda con ustedes que bienvenidos sean ustedes aquí a temas entre dos mira Iván usted aspira a ser alcalde del distrito municipal a Victoria pero yo lo noto como flojo como muy pálido no lo veo en la calle no veo publicidad suya no veo nada que está pasando o es que Iván está sentado esperando una negociación del partido reformista con otras organizaciones que sean ellos que lo lleven no fíjate que estamos organizando todo el equipo de nosotros hay que también organización organizando nosotros todo el equipo del distrito municipal están organizando vamos a a partir de ahora tú sabes que la campaña lo que hace como 15 días que se abrió la campaña si, si y hemos respetado eso el partido lo ha respetado ha dicho que estaban fuera de la ley todo lo que estábamos viendo demasiado si, si, claro, claro ahora nosotros ya comenzamos la publicidad de nosotros viene en los próximos días ya y vamos a reciar en la calle pero no estamos esperando ni alianza sino que estamos organizándonos y tampoco no vamos a vasallar el distrito municipal de publicidad porque no es nuestra forma normalmente nosotros vamos a hacer la campaña por las redes sociales ajá si el contacto el contacto el contacto lo vamos a hacer por las redes sociales y vamos a ir al pueblo a caminar a saludar a la gente la gente no conoce no hay que hacer tanta publicidad y en definitiva vamos a tirar para adelante vamos a tirar a mañana mañana vamos inscribiendo formalmente al partido mañana a partir del día de la mañana ¿hay otros precandidatos? ¿usted solo? solamente no pero van los precandidatos de la provincia de Santo Domingo los del distrito municipal de la victoria los del municipio de Santo Domingo Norte oeste San Cristóbal en Monteplata Ocoa mañana nos toca inscribir las candidaturas es decir van a inscribir es el día un día para eso nada más exactamente ok entonces ya usted comenzó a hacer contacto ha asistido a algunos otros programas de televisión de la provincia bueno tuve no no me diga nombre solamente si ha asistido si si he estado pero ahora es que lo van a ver a usted no lo habían visto no lo habían visto no usted no lo habían visto aquí ahora lo están viendo ahora a usted no lo había visto nadie no bueno magnífico yo quisiera saber algo que lo están tildando me han llamado mucha gente y me han dicho yo quiero que tú le pregunte a Iván ¿por qué razón es que él nada más aparece en época de campaña en el distrito municipal de la victoria? no tú sabes que yo tengo una fundación allá en la jose de ciudad tenemos el local de la fundación allá tú sabes que terminamos un proceso y la fundación la tratamos hacia la oficina principal de nosotros que está aquí debajo del banco de reserva de Villamilla frente a la sirena nosotros siempre estamos allá en contacto permanente con la gente lo único es que nosotros no publicamos todo lo que hacemos ese contacto siempre está en la victoria sí, sí, sí lo que pasa es que hay gente que da una botella de agua y tiene que saberlo el mundo diferente a nosotros nosotros aportamos ayudamos dentro de nuestras posibilidades porque nunca hemos sido funcionarios lo que haga la mano izquierda que no lo sepa la derecha no tiene que saber la derecha y eso es lo que hemos hecho por eso tú ves que las encuestas que han hecho todos los partidos nos dan bien a posicionar a nosotros sin ninguna tasa de rechazo porque nunca le hemos hecho un daño a nadie por lo tanto me siento cómodo en estos momentos ok en la pasada usted también aspiró pero no llegó a la final sí ajá sí llegó hasta la votación exacto ay lo que pasa que yo estaba estaba fuera del país sí tú sabes ¿y cómo quedó? ¿cómo quedó usted? quedamos en tercer lugar en tercer lugar sí ¿sacó unos cuantos votos? mucho demasiado porque al final tú sabes que nos suspendieron las elecciones estábamos en el COVID el COVID estaba en su buena en plena elecciones hubieron algunos factores cuando nos suspendieron las elecciones no de la primera estábamos seguros que si no ganábamos quedábamos muy pegados del primero pero cuando nos suspendieron las elecciones entonces me dieron algunos problemas dentro de los partidos entonces por eso quedamos en el lugar que quedamos bueno además antes que no tenía candidato presidencial no tenía senador y no tenía diputado ajá sí es decir que eso se la buscó usted solo nosotros el equipo que teníamos magnífico bueno yo tuve la oportunidad antes de irme a Nueva York porque a mí me agarraron allá yo duré cinco meses trancado yo no pude ni siquiera votar aquí en República Dominicana tuve que comprar vuelo tres veces porque no podía venir y antes de yo irme usted me hizo una invitación para que yo vaya y yo vi una caravana extraordinaria que participó Edi Alcántara y participó una candidata que tenían también en Santo Domingo Norte fue una marcia caravana extraordinaria yo mismo me quedé pasmado ahora no va a ser la diferencia ahora la vamos a hacer más grande vamos a inscribir formalmente la candidatura mañana y a partir de mañana entonces vamos para la calle a demostrar lo que somos ese distrito municipal con todos los partidos que están en proceso ahora TPRM está la Fuerza del Pueblo está el PLD y nosotros vamos a nutrirnos de muchos sectores pero ustedes en honor a la verdad están en negociación con algún partido o todavía están en veremos no hay nada oficial no hay nada oficial el partido reformista está sentado con algunos partidos incluyendo el PRM y posiblemente en los próximos días se anuncia una alianza con uno de ellos pero todavía en el día de hoy todavía formalmente no se ha firmado ningún acuerdo con ellos y esa andanada de informaciones que he recibido de que la reserva que tiene el PRM en el distrito municipal de la Victoria donde usted aspira y que la tiene reservada para usted eso el partido reformista son la gente haciendo no el partido reformista la solicitó en las negociaciones que está haciendo la solicitó solicitó varias candidaturas simplemente tenemos que esperar que se concretice la alianza la alianza si si no se ha concretizado todavía no se puede hablar de eso es decir que todos son especulaciones yo no hablo de eso yo no hablo de eso eh hay muchos sectores que han hablado de eso han confirmado que yo soy candidato de la alianza ajá pero pero yo en estos momentos no puedo decir que soy candidato de la alianza bueno hasta que no se firme la alianza usted oyó que en la introducción yo dije que eso ha motivado que casi o todos los precandidatos se hayan reunido con las más altas instancias del partido del PRM para solicitarle que no se escoja que no se atrevan oiga oiga como es según la información que yo tengo que no se atrevan a escoger un extra partido sino uno que esté corriendo del PRM cuando los partidos hacen alianza los partidos son los partidos son los dueños de la candidatura por eso yo tengo mucho respeto con ellos yo respeto a Gringo respeto a Juan respeto a Vito respeto a a Wifreddy a todos los candidatos del PRM nunca he tenido una contradicción con ellos pero las candidaturas son de los partidos magnífico usted dice que tiene muy buenos contactos tiene un buen arargo en el distrito municipal de la victoria yo voy a probar eso no 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 yo lo voy a probar aquí si aquí yo voy a abrir el micrófono voy a abrir el teléfono y yo voy a ver si alguien o con con cuatro o cinco personas que a mí me llamen con eso yo estoy seguro de que verdaderamente a usted lo conocen la victoria y que apoyan su su candidatura entonces de aquí en adelante yo quiero que comiencen las gente que se identifiquen que son del distrito municipal de la victoria y que nos llamen aquí está el teléfono en pantalla si ocho cero nueve cinco seis ocho cincuenta y seis cincuenta y seis yo voy a ver si verdaderamente usted tiene gente en el distrito municipal de la victoria porque no es lo que me digan no es lo que usted venga a decirme aquí no 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 vamos a ver vamos a ver la gente me conoce yo he hecho un trabajo extraordinario en la victoria y pienso que la victoria debe el eslogan que tenemos es junto por nuestro pueblo tenemos que juntarnos todos para desarrollar la victoria la victoria no aguanta un periodo de cuatro años más de un síndico que no puedas resolver los problemas prioritarios de la victoria ¿qué usted ha visto nuevo en la victoria en el tiempo que tiene haciendo política ya? nada ay 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 no me diga nada 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 que ha hecho la victoria la victoria es que el mismo abandono de siempre los mismos problemas de siempre la delincuencia la falta de oportunidades para la juventud la falta de emprendedurismo de la mujer ya no hay nada ya no hay empleo ya no hay nada la victoria no tiene nada la cárcel ya la cárcel hay que transportar esa cárcel de ahí hay que sacarla definitivamente eso el presidente tiene que quedarse de eso el presidente de la república y tiene que quedarse del mercado de la victoria se construyó una cárcel que gastaron una millonada extraordinaria yo creo que ya está bueno yo creo que la victoria hay que sacarla de ahí mandé esa cárcel para allá para la cárcel nueva que hicieron y preparé eso ahí para una zona franca un politécnico algo eso le iba a preguntar en caso que usted sea favorecido por por el pueblo de la victoria como alcalde que usted haría con ese terreno esa edificación que hay ahí de la cárcel tú sabes que ese terreno es del poder ejecutivo o de la procuraduría entonces habría que hacer un acuerdo con la procuraduría o con el poder ejecutivo para que implementen una zona franca porque no hacen nada con eso parado ahí o un hitler eso aparte de la cárcel eso tiene un terreno grandísimo ahí también sí es una ciudad es una ciudad entonces vamos a construir vamos a decirle a la a la industria que están afuera de distritos municipales o de municipios que vengan hacia acá que vengan para la circunvalación que ahí tenemos terreno para alojar toda esa industria que están en el distrito nacional que están congestionados distritos que el distrito no se puede entrar a ninguna hora por el taponamiento que vengan para acá que vengan y se instalen aquí darle facilidades que el presidente junto con el ayuntamiento le dé facilidades a esa industria para que vengan y se instalen aquí ¿cómo se evalúa esa gestión la presente de la gestión municipal de Miguel Sabiñón el gringo? pienso que nosotros podemos hacerlo mejor porque vamos a consensuar los problemas del distrito municipal principalmente porque el distrito municipal lo que está es ansioso de que llegue un alcalde y que ese alcalde se siente con todos los sectores allá si lo hacemos así vamos a hacer una gestión mejor que la de ahí porque eso es lo que falta ahí en ese distrito que todos los sectores PRM Fuerza Pueblo PLD todo nos sentemos en una mesa para poder resolver los problemas nadie solo puede resolver los problemas ahí usted goza de mucha simpatía por lo menos en los diferentes grupos políticos como para poder hacer eso que usted dice tengo amigos en todos los partidos tengo muchos amigos en la Fuerza Pueblo tengo muchos amigos en el PLD y tengo muchos amigos en el PRM magnífico son todos mis amigos ok yo creo que eso es lo que necesita el distrito municipal el partido reformista está en la idea de de llevar candidaturas propias en caso de de que no no pueda concretizar la alianza usted cree que está en ese ánimo se van a llevar en algunos en alguna parte del país se van a llevar candidaturas propias en alguna parte del país en otra iremos aliados iremos aliados en la demás iremos aliados porque aquí todo el mundo va a ir aliados aquí el PRM quiere alianza la Fuerza Pueblo quiere alianza el PLD el PLD quiere alianza y porque nosotros podemos ir solos nosotros vamos a ir aliados también donde se necesite donde se necesite la alianza magnífico vamos a otra pausa vamos a ponerlo a descansar un poquito porque yo sé que no es fácil contigo hay alguien en la línea buenas hello no escucho a nadie se cayó bueno vamos a la pausa en lo que se prepara el que está en la línea pero no deje de marcarlo continúe ahí porque después de la pausa seguimos hablando con Iván Martí no escucho a nadie no escucho a nadie no escucho a nadie caminar bien y con estilo tiene un nombre de Anderson Calzados la comodidad y el confort que le dará estilo a tu caminar exhibe tu calzado personalizado hecho a mano artesanalmente con piel premium 100% genuina exclusiva para ti de Anderson Calzados el estilo en piel de las estrellas de hoy síguenos en Instagram arroba p.andersoncalzados1 o en el WhatsApp 8297-2107-67 de Anderson Calzados 100 años de compromiso no es una cifra simple son más de 1200 meses de labor continua 36 mil días de faena de sol a sol 288 mil horas de trabajo constante hoy un siglo después seguimos trabajando y progresando junto a miles desde dominicanos y con nuestro ejemplo confirmando que el progreso solo vale la pena cuando se convierte en bienestar para todos los que lo construyen Central Romana Corporation Limited 100 años de trabajo y progreso como el primer día que el progreso se convierte en el primer día Aquí en temas entre dos, cuando pedimos pausa, había una persona que estaba llamando, pero se cayó la llamada. Ojalá que esa persona persista en llamar, y no solamente él, cualquiera, porque yo necesito saber si verdaderamente estoy hablando con un hombre representativo del Distrito Municipal de la Vitoria, y que tiene arraigo allí, que tiene gente que piensan en él, y que trabajan para él. Hola, buenas. Sí, buenas noches. ¿Con quién hablo? Con otro hombre en Redentón, la Vitoria. Muy bien. ¿Conoce a Iván Marte? Creemos en Iván Marte, porque ha sido candidato una vez, y lo que dijo, lo cumplió, y creemos en su promesa, y creemos en el canto diferente de la Vitoria, y creemos que la persona indicada es él. Muy bien, excelente. Ahí, miren, una llamada para usted. Gracias, mi hermano, gracias por su llamada. El Distrito Municipal de la Vitoria. Aparentemente tiene a alguien por allá. Dígame, Iván, ¿cuántas veces ya ha aspirado ahí? Dos veces. Dos veces. Ah, pues está bien. Una mujer de un paso no es mala. Exacto. No, no, está bien. En esta ocasión nos vamos a coronar. Va a coronar. ¿Tiene esa seguridad de que usted va a ser el próximo alcalde de ahí? Entonces, porque el Distrito Municipal lo necesita. ¿Qué recibe esa junta? ¿Cuánto entran directo? Entre ocho y nueve millones de pesos. Ocho y nueve. Eso es poco. Cuarto. Sí, lo que pasa es que también, acuérdate que la zona del Distrito Municipal tiene el 40% que es rural. Ahí lo que es un 40% urbano. Y la mayoría me dicen que la basura la vierten en los montes. Pero también tampoco hay camiones de basura allá. Un camión de basura me dijeron que hay ahora. No, relaje. ¿Un camión para el distrito entero? Sí, y que hay unos cuantos que están dañados y cosas. El síndico tiene que agilizar. Tiene que buscar la forma. Bueno, dame decirte algo. Mi casa, tú sabes que yo vivo en el residencial El Bambú 1. Sí. Hay un camión que duró más de tres meses parado por ahí. Dañado. Más de tres meses. Y desde que el dueño del camión, que era que se lo tenía alquilado al ayuntamiento, vio que yo tiré un fuetazo, inmediatamente me llamó. ¿Te llamó? Sí. Porque yo pregunté. Yo lo que quiero saber es si le están pagando a ese, si es de algún miembro del PRM. ¿Y te llamó? Me llamó. Cuando vino, sabes. Ah, que tú no me dices de qué partido, eh. Un PRMita. Ajá. El dueño del camión. Y duró tres meses ahí. Y le pagaban ese camión parado. Tú sabes que sí. Buenas noches. Sí, buenas noches. ¿Con quién hablo? Me habla Marta desde la Victoria. Desde la Victoria. Tengo a un invitado por aquí, a Iván Marta. ¿Lo conoces? Claro que lo conoce. Claro que sí. Ajá, qué bueno. ¿Qué es lo próximo píndico? Pues daría un voto por él. Uno no. Varios. Muchas gracias, mi doña. Gracias por las llamadas. Se le quiere gratuitamente. Gracias, gracias. Ok. Oye, eso. Si pudiera votar más de uno, lo hiciera por ti. La gente, don Blanco. Están desesperados en el distrito. Están desesperados. El desarrollo no ha llegado a ningún sitio en el distrito municipal. Tiene que llegar ahora. Y mira que el presidente ha hecho un esfuerzo extraordinario en ese distrito. No, yo... Ha visitado como siete, ocho veces el distrito. El que más ha visitado la Victoria se llama Luis Abinader. Sí. ¿Debilidad o fortaleza? Quiere ayudar al desarrollo de la Victoria. Quiere ayudar. Ajá. No es porque ve que los números no le dan. ¿A él? No a... o a su pupilo. Yo no sé cuál es el pupilo de él. Yo lo que sé es que él está bien. Bueno, el actual yo lo veo siempre en una foto con él y le gusta mucho hacer alarde de que es un hombre del presidente. Bueno, lo que pasa es... Lo que pasa es, que si tú vas a una comunidad como siete, ocho veces, y en la comunidad usted presenta un plan de acción para que tú desarrolles un pueblo, ¿cómo lo vas a desarrollar? Tenemos otra persona en la línea. Buenas noches. Hello. Dígame, se le cayó. No, deje que se le caiga. Bueno, ok. Magnífico. Que lo intenten de nuevo. Bueno, después de esos ocho millones y tanto que recibe directamente, ¿usted conoce alguna entrada que sea regularcita? Ahí se paga impuesto. Está ahí. Buenas noches. Hello. Hay problemas con la... ¿Cómo? Sí, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué es la cárcel? Claribel. Baje el volumen allá donde está... ¿Con quién hablo? Dígame su nombre. Claribel. 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 ¿En qué lugar de la Victoria vive? Aquí, en Juan Tomás. Ah, en Juan Tomás. ¿Conoce a Iván Marte? Ay, sí, un buen líder él. Ese es el píndico que va para la Victoria, alcalde. Muy bueno. ¿Eres reformista? Sí, muy bueno, sí. Muchas gracias. Hasta la taza. Gracias, hasta la taza. Gracias, mi dueña de Juan Tomás. Bueno, la gente está en eso. Mira, tú vas a quedar bautizado aquí esta noche. Sí, para ser... Tú vas a quedar bautizado. Esté en eso. Lo que quiero decirte, Marcos, que el presidente ha hecho su esfuerzo, su mayor esfuerzo. Lo que pasa es que no sé qué ha pasado en la Victoria. El presidente no ha podido grabar los proyectos. Para eso no le han presentado los proyectos de desarrollo que tiene que tener la Victoria. Bueno, pero si tú vas a mi casa y yo no te presento un plan de acción para que tú me ayudes a limpiar mi casa, ¿cómo yo lo hago? ¿Pero quién le va a presentar plan de acción? El ayuntamiento. Pero que nada más no es el ayuntamiento. ¿Qué más? El ayuntamiento son las cosas pequeñas que se hacen dentro del pueblo. Pero para hacer una obra grande que se necesita a la mano del gobierno central, es él que tiene que venir con algo o pedirle a la comunidad. ¿Qué ustedes quieren? ¿Quién es jefe de la comunidad de la Victoria? El presidente de la liga municipal. De la liga de ahí. Sí. De la junta. Él es el que tiene que presentarle al presidente lo que necesita la Victoria de San Real. Nada más no es él. Pero otra cosa. Ahí tienen a Lucrecia. Pero Lucrecia es diputada, Lucrecia es el que haga de legislar. Con más fuerza que el alcalde. Bueno. Más fuerza. No creo. Tiene un... Un legislador. Pero un legislador es más que él. Perfecto, pero escúchame. ¿Cómo el presidente afalta la calle de la Victoria? Si el... Si el director no le prepara los contenes, la cera, ya será firmado. Pero ellos hicieron alarde de que estaban afaltando... Pero que a él, al director también le dieron como 90 millones de pesos. ¿Cómo? La liga municipal dominicana. ¿Que le dieron qué? Para hacer hacer el contener. Sí. Gringuito, ¿y dónde está su cuarto? Entonces, entonces... Él tenía que preparar el escenario para que la gente... Toda esa calle de la Victoria tenga afaltada. Lo que pasa es que los directores se creen que haciendo 500 metros de contener aquí, 500 metros de contener aquí. No. Otra llamadeta. Buenas noches. Buenas. ¿Con quién hablo? Buenas. Sí, ¿con quién hablo? Habla con Tori de aquí, de Juan Tomás. De Juan Tomás. ¿Conoce a Iván Marte? Sí, lo conozco. ¿Usted es reformista? Muy buen hombre. ¿Usted es reformista? Muy buen hombre. Sí, ¿usted es reformista? Sí. Ok. ¿Votaría por él, entonces? Sí, hasta tres veces. Hasta tres veces votaría por él, porque es un hombre que se irá confiando. ¿Y por qué usted cree que debe ser el próximo alcalde de la Victoria? Sí, porque es una persona muy buena y yo he tratado ya con él. Muy bien. Y él está conmigo. Gracias, mi hermano, por su llamada. Gracias. Está caliente. ¿Tú tienes buena sintonía para allá? Bueno. ¿Eh? O me engañaron o... Uno de los... O se cayó una viga o algo que está abrazando, pero está bueno. Están llamando. Sí, están llamando. Parece ser Iván que tú tienes un buen trabajo por allá. Dime qué es lo que tú has dicho. Yo tengo muchos amigos. Yo tengo muchos amigos, Noraco. ¿Da mucha cerveza? No, no, no. No, yo he cosechado... No paga, no sale por los políticos, salen a pagar donde quiera que están bebiendo cerveza. Sí, lo que pasa es que yo he cosechado muchos amigos en la Victoria y... Ellos estaban muy preocupados antes de yo salir a la calle, porque no sabían qué iban a hacer. Pero ya gracias a Dios estamos en la calle. Pienso que ya en los próximos días seguiremos orquetando. El domingo tengo varias juramentaciones en la Victoria y mañana formalmente me inscribiría. Magnífico. Así que para la calle. Para la calle. Después de eso, ¿qué piensa hacer? ¿Cuál sería su primera actividad después de la inscripción? No esta que menciono en la Victoria. La del domingo. Sí. No, la del domingo. Es otra cosa porque ya eso estaba planificado. Sí, eso estaba planificado. Tenemos varias actividades grandes en la Victoria. Porque tenemos que también enseñar los músculos de nosotros. Obligatoriamente. Por eso es que yo comencé diciendo que está una candidatura débil. Y entonces nosotros vamos a esperar ya que el partido, independientemente de que el partido formalice el alianza, ya nosotros tenemos que tirarnos a la calle en medio. No podemos esperar más. La publicidad nosotros va a salir la próxima semana y vamos para la calle. Si Dios lo permite. Yo espero verlo aquí. ¿Aquí, aquí? Sí, aquí en este canal. Aquí. Sí, la publicidad. Ah, sí. Es natural. Se la vamos a mandar para acá. La madre. Si Dios quiere. Lo único que no quiero es que pongan a Infante a que pague. ¿Irfante no? No. ¿Es peligroso? Es peligroso. Sí. Ah. Mira, Iván. En caso que tú seas favorecido, ¿qué es lo que más te gustaría hacer en la Victoria? Algo que te recuerden después que tú salgas de ahí. Mira, Nolaco. Una obra trascendental. Que ya por aquí pasó el ingeniero Iván Marte. Mira, Nolaco. La Victoria tiene mucha prioridad. Por ejemplo, las calles de la Victoria no sirven ninguna. Aún ha faltado el alumbrado de la Victoria, las calles tan oscuras. Oye, eso. Pero la seguridad de la Victoria. Un pueblecito corrupto también. Sí, pero desorganizado. Sí. Hay que organizarlo. En la Victoria vamos a crear una mesa de seguridad, Nolaco. Para sentar la Policía Nacional, la Defensa Civil, el Cuerpo de Bomberos, los directores de liceo y escuela. Muy importante. El director del hospital de la Victoria, de Hacienda Tereya, para que juntos la policía nos diga a nosotros, semanal, un informe que le rindan a la comunidad. ¿Qué está pasando en la Victoria? Magnífica idea. Porque si no, vamos a seguir pasando cosas en la Victoria y nadie se está enterando de nada. No, no. A partir de ahí, se va a instalar. En cada lámpara que tú veas en la Victoria instalada, va a haber unas cámaras de seguridad. ¿Cómo? Sí. Por eso tenemos que saber qué está pasando en el pueblo de nosotros. Aunque sea casco urbano, por lo menos. Es casco urbano y algunos sectores, que uno sepa, o donde la policía tenga más problemas, o donde haga más problemas en la comunidad. Ahí va a aumentar la cámara de seguridad. Qué bueno. ¿Qué piensa usted hacer? ¿Qué podría hacerse para que la Victoria deje de ser conocida solamente como el lugar donde está la cárcel? Porque algunas veces yo le digo a una persona, mire, yo voy por los lados, yo voy para la Victoria. Para la cárcel. ¿Tiene alguien preso? Eso es lo primero que me preguntan. No, pero... Mira, mira, no, la Victoria tiene mucho atractivo. Tiene el santuario, el santerio de Shonstan, tiene las humedades de la Osama. Es traer turistas hacia la Victoria. Pero para traer turistas a la Victoria, tú tienes que... Condiciones. Condicionar la Victoria. Esa es la comparación que está ahí. Hay que la gente, porque, por ejemplo, tú entras a la Victoria. Y cuando tú entras a la Victoria, por la circunvalación, cuando tú llegas a la curva ahí, es un tapón enorme. Los canos se paran como quieran, las huevos se paran como quieran. Eso no puede ser. Eso es súper chuipe. Si tú invitas a un turista ahí, lo primero que se encuentra con eso, ¿y entonces? No, se devuelve. Se devuelve. Sí, se devuelve. Entonces no, eso hay que corregirlo. Y si continúa, va a decir, aquí no vuelvo yo. No vuelven más. Pueden hacerlo porque están ahí, pero después no vuelven más. Entonces, toda esa laguna que tiene la flamenca, todo eso, hay que convertirlo turísticamente para traer la gente y traer inversión al distrito municipal. Un exalcalde de ahí me prometió, cuando llegó a la junta municipal que ganó, me dijo que iba a hacer un boulevard desde el cruce de la Virgen hasta llegar a la Victoria. Victoria, salió de ahí, duró seis años y no hizo nada que pueda embellecer a la Victoria en la entrada. ¿Qué usted haría para eso? Por ejemplo, esa entrada en la Virgen, que es una gran avenida, que eso le cabe lujo. De todo. Si eso le cabe lujo. Lo que pasa es que, mira, ahí en la entrada de la Virgen, hay gente que tiene muchas propiedades, finca. Sí. Hay que hablar con ellos. Hay que decirles que tienen que retirarse de un metro y medio para atrás, para nosotros hacer una entrada decente. ¿No porque la avenida es amplia? No, no, porque mira lo que pasa. Y tienes unas aceras anchas. Tienes aceras, pero no la han hecho la acera. Ah, eso sí tiene que no. ¿Cómo la gente camina por ahí? Si tiene que salir ese ejercicio, ¿cómo camina? Nosotros tenemos quintalaya allá. Sí, la actual gestión hizo acera y contiene. Ignacio, al aire libre, para que la gente tenga su ejercicio. Muy bien. Funeraria municipal. La Virgen, esa Virgen, no tiene una calle buena. No, en la Virgen no han hecho nunca nada. No tiene un parque. No, tampoco. No tiene una funeraria municipal. Tampoco. Entonces, ¿y entonces? Hay una llamadita por ahí. Buenas noches. Buenas. Hola, ¿con quién hablo? Con Carlos Cabral. ¿De dónde nos habla? De Juan Tomás. De Juan Tomás. Oh, pero ¿y es que usted está conocido en Juan Tomás? Yo tengo un público fuerte en Juan Tomás. ¿Qué me puede decir de este señor de Iván Marte? De que podemos ver algo bueno de él. Ajá. ¿Trabaja con él o eres un votante cualquiera? Soy acercado a gente que está cerca de él. Ah, bueno. Y conoce la trayectoria de él. Ha sido un hombre de bien. ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho por su comunidad que tú conozcas? Se ha necesitado... Hay una cosita aquí en Juan Tomás y él lo ha resuelto. De bombillos y cosas así, de luces y cositas. Una bomba que se puso aquí de agua. Magnífico. Y estamos muy agradecidos. Bueno, pues muchas gracias, mi hermano, de Juan Tomás. Parece que usted se casó con Juan Tomás. No tiene una novia ya. Lo que pasa es que en Juan Tomás yo hice muchos asuntos sociales en la campaña pasada. Yo doné una bomba de agua, pusimos una bomba de agua y hemos hecho muchas cositas. ¿Cómo se dice? Eso es así. La gente son agradecidos. Son agradecidos, la gente. Magnífico. Bueno, quedamos... Ah, bueno, la Virgen. Sí, la Virgen. No hay funeral municipal, no hay parque. No, ahí no hay nada. Ahí no hay nada. Y el actual prometió que iba a arreglar las calles. Es más, oiga una pequeña historia. Había un grupo que tiene una asociación y salieron con Parcasta a convencer a la gente de que si no había asfalto, no había voto. Y él reunió a todos esos jóvenes y le dijo, vayan a votar que yo le voy a asfaltar las calles. Todavía no se ha hecho nada. Ni se ha reunido con esa gente. Mira, yo firmé un documento con esos jóvenes también. Porque todos los que hablábamos así, digo, sí. Lo que pasa es que, mira, yo, en defensa del gringo, el gringo no hay que asfalto. Un ayuntamiento, como es el Distrito Municipal de la Victoria, no aguanta un kilómetro de asfalto. No, yo sé que... El presidente de la República, el ministro de la República, que tiene que venir a auxilio de ahí. Pero con... Él tiene que preparar su contenedor. El pedido. El pedido de él. Ah, no, tiene que hacerlo. Él debería hacerlo. Y va en su gobierno. Debería hacerlo. Sí. En defensa de él, te estoy diciendo que el ayuntamiento tiene capacidad para asfaltar. Ahora, él tiene que hacer la gestión con el ministro de la República para que vengan en auxilio de esa comunidad. Bueno, en los gobiernos del PLD aquí se asfaltó en Santo Domingo Norte varias calles porque eran peledeístas sus alcaldes. La Victoria tenía mala suerte. La Victoria tenía mala suerte. Los peledeístas no hicieron nada. Los peledeístas no hicieron nada tampoco allá. Ay. Y el síndico saliente, el pasado, no asfaltó una calle tampoco allá. ¿El síndico saliente pasado? El pasado, el pasado alcalde. ¿De qué partido era ese? Era del PLD. Ajá. Era del PLD. Y él estaba en el gobierno. Y no hicieron. Y duraron 20 años y no asfaltaron la Victoria. Yo no entiendo. Ah, bueno, ahí estaba Ramoncito, era. Ah, bueno. Ramoncito era el alcalde de ahí. Ah, bueno. ¿No asfaltaron una calle en la Victoria? No, Laco, pero tú camina la Victoria, camina la Cientrella, camina la Ceiba, camina Juan Tomás, que Juan Tomás da pena con esa calle que tiene. Pero camina la Ceiba, camina Juan Tomás. Están en las mismas condiciones. En las mismas condiciones todas. Bueno, no están haciendo señas que ya debemos irnos. Pero yo quisiera, Iván, que tú nos digas cómo ustedes resolverían los problemas nacionales en caso que sea el partido reformista que vaya a ganar las elecciones. Aquí, en caso que no, digo, naturalmente están buscando alianzas seguro porque no son capaces de ganar unas elecciones en sentido general. No van a tener un candidato presidencial. No, nosotros. No van a llevar candidato presidencial. No reservamos la candidatura presidencial. Ah, ok. No la reservamos. En consecuencia, tenemos que esperar que se formalice la alianza con el partido que vamos a asumir, la candidatura presidencial de ese partido. Nosotros no es que no tenemos, no cogió el tiempo con la candidatura presidencial. Vamos a llevar un candidato presidencial. Y con ese candidato presidencial vamos a asumir un compromiso de nación. No es que vamos a decir que es por candidaturita, por regidores, por diputados. No, no, no. Acciones a favor de la comunidad. Compromiso de nación a favor del país. Magnífico. Eso es lo que vamos a hacer. Bueno, se inscribe mañana. Yo lo permite. De ahí en adelante, entonces se abre la campaña para Iván Marte. Eso es correcto. Ok. Yo quiero que finalmente usted en esa cámara me le diga a la gente de La Vitoria por qué deben inclinar la balanza sobre usted para que sea el próximo alcalde de ese distrito municipal. Ellos tienen que votar por nosotros porque nosotros somos que juntos a un equipo de hombres y mujeres del distrito municipal vamos a desarrollar esa comunidad. Vamos a hacer funeraria municipal, vamos a hacer parque, vamos a hacer hacer y contene, vamos a hacer una mesa de seguridad, vamos a hacer un alumbrado del pueblo de La Vitoria. Y en coordinación con el presidente de la República, nosotros vamos a apoyar, vamos a pedirle que no instale Zona Franca, que no instale Mercado, que no instale. Eso tiene que ir en compromiso de nación que vamos a firmar con el próximo presidente de la República. La victoria la vamos a poner a brillar. Obligatoriamente. No, la victoria no aguanta cuatro años más en la condición en que se encuentra. Bueno, Iván, muchas gracias por venir y gracias a tus acompañantes. Y te felicito también porque mucha gente manifestaron apoyo hacia ti y te reconocen como un servidor de esa comunidad sin ser alcalde. Eso es correcto, sí. Gracias, que uno de los televidentes llamó y dijo que ha resuelto unos cuantos problemas ahí en cuanto más. Así que muchas gracias a todos los amigos que llamaron y gracias a todos los televidentes. El próximo lunes ustedes tienen una nueva cita con temas entre dos. Gracias por su atención. Caminar bien y con estilo tiene un nombre de Anderson Calzados, la comodidad y el confort que le dará estilo a tu caminar. Exhibe tu calzado personalizado, hecho a mano artesanalmente, con piel premium 100% genuina, exclusiva para ti. De Anderson Calzados, el estilo en piel de las estrellas de hoy. Síguenos en Instagram, arroba p.andersoncalzados1 o en el WhatsApp 829-721-0767. De Anderson Calzados. Gracias. 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 Gracias.